Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Online de Ediciones Musicales. Me llamo José Manuel Crespo y en este vídeo vamos a ver todo lo relativo a la herramienta óssea en Finale 26. Esta herramienta nos permite poner fragmentos explicativos, tanto de símbolos antiguos, de música antigua, como también dar alternativas a cadencias o a pasajes complicados en la música moderna. Y todo esto lo vais a ver si me acompañáis hasta el final del vídeo que comienza ya. La herramienta óssea en Finale 26 es este icono de aquí, que lo tengo dentro de la paleta principal y es este icono de aquí. Normalmente sirve para dar explicación a estos símbolos o para, por ejemplo, dar una alternativa de ejecución a este pasaje. Lo primero que hay que hacer es sacar un pentagrama vacío alternativo y en él escribir tal y como queremos que se ejecute. Bueno, yo ya lo tengo hecho. Lo voy a sacar para que lo veáis. Bueno, veáis que tengo aquí uno que está oculto. Bueno, lo voy a decir que no esté oculto. Aceptar. Este compás de aquí con este símbolo se interpretaría de esta manera. Este de aquí de esta manera. Y aquí lo que he hecho es una versión más fácil de esta de aquí. Estas son aplicaciones que se hacen con la herramienta ósea. Bueno, yo lo voy a ocultar, que así vamos a ver todo mejor. Pero ya os digo que si la partitura es muy larga y los compases ósea no son todos seguidos, que normalmente no lo son, es mejor dejar este pentagrama hasta el final y luego ocultarlo. ¿Cómo se oculta el pentagrama? Bueno, yo con la herramienta pentagrama hago un doble clic en cualquier compás y tengo que activar esta opción de aquí. Pentagrama oculto forzado solo en partitura. Colapsar. Le digo aceptar. Y ya está. Aunque de aquí desaparece, realmente sigue estando. Lo primero es cogemos la herramienta, lógicamente, y hacemos un doble clic en el compás en el que queremos, por ejemplo, explicar. En esta pantalla tenemos varias opciones. La primera, ya veis que pone atar a compás ó página, que es la que está activada. Bueno, aquí vamos a hacer una salvedad. Si yo estoy en vista de página, tengo esas dos opciones. Pero si voy a vista de desplazamiento y hago un doble clic, ya veis que la opción de vista de página no la tengo activa. Bueno, voy a volver a vista de página, que es donde tengo todas las opciones. Entonces hago un doble clic en el primer compás y le voy a decir atar a compás de momento. Pentagrama fuente, es decir, ¿dónde está la música que yo quiero que aparezca? Pues estaba en el 3, que ya ves que es el que está oculto. ¿Y qué compás de ese pentagrama quiero que se vea ahora? Pues el compás 1. Bueno, de momento, estas opciones de aquí las vamos a dejar como están. Un aviso, si estáis en Windows, es posible que estas opciones estén en otro orden. Pero no importa, en todos los sistemas hay las mismas opciones. Puede ser que esto esté más abajo o las barras de compás por encima de la clave, pero bueno, es lo mismo. Y de aquí, elementos a mostrar, vamos a dejar solamente pentagrama. Aquí sí que hay una casilla muy importante que es escalar a. Escalar a, ya veis que pone 100%. Normalmente los compases ósea suelen ser entre el 55% y el 80%. Así, bueno, vamos a poner un 70%. Le doy a aceptar. Aceptar. Y ya veis que me sale aquí el compás. Bueno, yo ahora del manejador lo puedo colocar en su sitio. Si queremos editar un compás ósea que ya tenemos puesto, hacemos clic con el botón derecho del ratón en el manejador y le damos a editar definición de ósea. Por ejemplo, voy a hacer ahora que me salga una barra desde aquí hasta aquí. Es decir, que agrupe el compás ósea con el compás que quiere explicar. Bueno, para eso tengo el grupo de corchetes. Bueno, selecciono y le voy a decir que me haga este tipo de... Bueno, ya veis que puedo elegir la que quiera. Bueno, yo escojo esta. Y lo que me tiene que hacer es extender la línea hacia abajo. Es decir, el ajuste vertical para la parte inferior del corchete le tengo que poner un número que será negativo para que vaya hacia abajo. Entonces se lo voy a poner, pues por ejemplo, menos 330. Aceptar, aceptar. Y bueno, ya veis que no llega por un poco. Bueno, pues puedo volver al mismo sitio y en vez de menos 330, pues le puedo poner menos 350. ¿Vale? Este número lógicamente dependerá de a qué altura ponga yo también el compás ósea. Entonces, bueno, es cuestión de ajustarlo un poco y ya está. Vale, así por ejemplo, pues sería una de las soluciones. Si quiero eliminar un compás ósea, hago un clic con el botón derecho del ratón en el manejador y tengo aquí eliminar. Bueno, vamos a pasar ahora al segundo compás y vamos a ver más opciones. Hacemos un doble clic en el segundo compás y vamos a hacer otro tipo de configuraciones. Lo vamos a atar al compás 2, lógicamente, pero la fuente seguirá siendo el pentagrama 3 que tenemos oculto y el compás 2. Bien. De aquí vamos a dejar también solamente pentagrama de momento y lo vamos a escalar al 70%. Le damos a aceptar y aceptar y lo ponemos encima. Vamos a ver ahora algunas herramientas de modificación. Vamos a editar y tenemos aquí unas casillas que pone compensación posicional derecha y desplazamiento del centro. La compensación posicional derecha lo que nos hace es alargar o encoger este final del pentagrama. Entonces le voy a poner que sea pues un poquito más corto para que quede claro que es solamente en este compás. Le voy a poner, por ejemplo, menos 10. Si le pongo el valor negativo lo llevo hacia la izquierda y si lo pongo positivo hacia la derecha. ¿Qué es lo que voy a hacer también? El desplazamiento del centro le voy a poner un valor positivo, 20, para que la música en vez de empezar tan cerca de la esquina del pentagrama empiece pues 20 unidades más hacia la derecha. Lo mismo si le pondría negativo pues llevaría la música más hacia ese. Le doy aceptar y ya veis como aquí hay un poquito más de sitio y aquí hay pues el pentagrama acaba un poco antes. Entonces con esas casillas podemos controlar un poco el aspecto dentro del compás. Si vamos otra vez a editar definición de OSIA, aquí tenemos también margen superior y margen izquierdo. Bueno, estos márgenes se refieren a la posición del OSIA respecto del manejador. Bueno, les voy a poner una cantidad grande para verlo. Le doy aceptar y ya veis que se ha ido 100 hacia aquí y 100 hacia arriba. Bueno, lo voy a dejar como estaba para ver la diferencia. Bueno, para continuar viendo más opciones voy a quitar este para ver las cosas más claramente. Le digo eliminar y vamos a ir a este tercer compás en el que vamos a hacer bastantes cosas con las opciones que nos quedan. Hacemos doble clic en este tercer compás y vamos a hacer una configuración diferente. Lo primero le vamos a decir que va a estar atada a página en vez de a compás. El pentagrama fuente va a ser el 3, compás 3 y le vamos a decir que no haga ni la línea izquierda ni expresiones ni casillas de repetición, pero las demás las vamos a dejar activadas. Le vamos a decir también que va a ser al 70% y de momento le voy a decir aceptar y aceptar. Bueno, ya veis que sale aquí y ya veis que este le hemos puesto que estaba atado a página. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Si yo ahora cojo y digo, bueno, en el primer sistema quiero solamente este compás. Paso estos abajo y ya veis que este queda en la posición de la página donde yo lo pongo. Incluso lo podría poner aquí. Esto muchas veces se utiliza para hacer ejercicios y entonces, bueno, pues de un pentagrama oculto yo saco. Bueno, pues el trabajo a realizar en este ejercicio es esta medida o este tipo de compases o este tipo de acordes o lo que sea. Y lo puedo colocar al tamaño que yo quiera, donde quiera de la página y ahí se va a quedar. Si yo cambio ahora los compases de sitio, ya veis que nunca va a cambiar. Se queda en la posición de la página. Bueno, lo voy a eliminar también. Podría hacer un clic con el botón derecho y decirle eliminar. Vuelvo a coger la herramienta osia, hago un doble clic y voy a hacer la misma configuración pero atado a compás. Quito este, quito este y este y al 70%. Y aceptar. Vale, lo pongo aquí. Si yo ahora voy y hago lo mismo de cambiar los compases de sistema, cambio este abajo, ya veis que ahora se arrastra con el compás. Siempre estará atado a este compás. Bueno, esa es la diferencia entre atar a página y atar a compás. Con estas opciones que le hemos dado ahora, pues se nos muestra la clave, la armadura y el compás. Como no hemos dicho nada sobre estos tres objetos, siempre mostrará los que tenga en la fuente en el compás 3 que tenemos oculto. Si volvemos a ver el pentagrama que teníamos oculto, voy a sacarlo un momento, voy al 3 y le quito ocultar. Ya veis que aquí hay una palabra, facilitado. Bueno, lo voy a volver a ocultar. Y ya veis que aquí no sale. Para que esa palabra, facilitado, que tiene que ser una expresión que esté hecha con la herramienta, lógicamente de expresión, bueno, tendría que coger la herramienta de osia y hacer clic con el botón derecho, editar definición de osia. Y aquí ya veis que esta casilla de expresiones no la tengo activada. Bueno, pues le daría activar expresiones. En este caso no tengo casillas de repetición, pero bueno, si yo quisiera que se muestren, lógicamente activaría esta. Y voy a activar también línea izquierda para ver lo que hace. Le digo aceptar. Bueno, ya veis que línea izquierda es que nos haga la línea aquí. Ahora ya aparece la palabra facilitado. Vamos a ver más opciones que tenemos con esta herramienta. Voy a editar definición de osia. Y bueno, voy a quitar la línea izquierda, que normalmente es así como se suele poner. Y le voy a decir 333, esto está bien, al 70%. Y voy a cambiar la clave. ¿Cómo cambio la clave? Selecciono y le digo, pues, clave de dedo en cuarta, por ejemplo, aceptar. La barra de compás, bueno, esto funciona igual que en cualquier compás. Entonces, bueno, si escogéis otra barra de compás, os la cambia y ya está. Pero normalmente los compás de osia suele ser invisible. Indicación de compás, vale. Le voy a cambiar. Bueno, en vez de un 3x4, pues le voy a poner un 6x8. Vengo aquí, escojo negra con puntillo. Y dos pulsos, 6x8. Aceptar. Y le voy a cambiar la armadura. La armadura, ya veis que, bueno, está en fa menor, 4 bemoles, pues le voy a poner un sostenido para que esté en mi menor. Bueno, le digo aceptar y ahora simplemente acepto. Y ya veis que me cambia tanto, bueno, las tres cosas que hemos cambiado. Este cambio es independiente de lo que yo tengo en el pentagrama oculto. O sea que ciertas cosas, ya veis que las puedo cambiar. Estos tres objetos, clave, armadura y compás, solo se ponen si van a ser diferentes que los que están por defecto. Lo voy a dejar como estaba. Y bueno, le voy a decir que ni siquiera las muestre. Desde aquí ya veis que yo controlo si se muestran o no se muestran. Le digo aceptar. Si te ha gustado el vídeo, déjame en los comentarios, dame un like que me ayuda mucho y comparte el vídeo con aquellas personas que creas que les pueda servir. No olvidéis suscribiros al canal de YouTube si no lo estáis y darle a la campanita para que cuando haya nuevos vídeos se os avise. En la descripción del vídeo también os dejaré tanto el enlace al grupo de WhatsApp como el enlace al grupo de Facebook de la Escuela Online de Ediciones Musicales. Pues nada, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.